Entre la esperanza y la ansiedad, así viven los estadounidenses las elecciones presidenciales. En Texas, uno de los focos, los sondeos muestran una carrera más ajustada entre Trump y su rival demócrata Joe Biden, con apenas un punto porcentual de diferencia a favor del actual presidente. Los republicanos, sin embargo, controlan buena parte de las instituciones en Texas y su apoyo a Trump podría sentirse en la calle. En otras partes del país, como en Virginia, algunos votantes acudían a sufragar preocupados por la situación del país. Durante todo este tiempo he metido mi cabeza en la arena y hoy solo la levanté para poder ir a votar. Trabajo con inmigrantes vulnerables, así que para mí no hay opción de votar de otra manera. Necesitamos a gente con compasión, necesitamos a alguien que entienda esto mejor. En Michigan, que es uno de los estados clave, las zonas rurales son predominantemente republicanas, mientras que las urbanas como Detroit son más diversas con una creciente población afroamericana e hispana, por lo que suelen votar por los demócratas. A lo largo y ancho de Estados Unidos, la afluencia de votantes a las urnas está siendo desigual debido a la pandemia, que ha hecho que más de 100 millones de personas hayan votado ya por correo o de manera anticipada.